este déjenme saber y con gusto les hago un este un tutorial como cómo usar esta esta cosa y lo vamos a apagar ahorita dejen checarle miren ok prendes tu tu recibe ya está aquí de este lado tenemos unos números estos se manejan de abajo para arriba y acá atrás también tenemos otros números estos números se manejan de arriba para abajo aquí el recibe te te va te va a mandar cuando aquí tiene unas flechas ya está prendido te va a decir cuando esté a bien no puedo no puedo grabar tengo el teléfono en la mano a ver vamos a subirlo tantito si pueden escuchar ese ruido está muy muy acelerado quiere decir que aquí está alto lo bajas cuando está así de esa forma hoy quiere para arriba donde subes tantito ahí está cuando se queda calmado quiere decir que ahí está al nivel de láser no crean que es de la estaca es de láser ahorita les voy a enseñar cómo miren lo que lo que marca ahí una línea si le bajas tantito te marca la flechita y si le subes y si quiere para abajo ahí te marca también bueno una vez explicado eso aquí está el clavo el que les dije tú pones tu tu regla ahí ahora vas a buscar a ver a qué número te da ya dijimos que donde a donde a donde a donde suene calmado a donde se se quede en un solo ser ese va a ser tuvo tu nivel ahí está 5 6 5 7 5 7 5 7 aquí quiere relleno 41 dice pero le tenemos que dar un pie de tolerancia entonces ahí le vamos a todavía le vamos a agregar 60 60 60 60 tenis bueno 59 pero le vamos a poner 60 puedo sacarle aquí no me puedo acomodar el teléfono ok 1 2 3 4 5 5 6 ahí te viene que dar ese va a ser tu tu nivel aquí en el centro bueno ahí en la orilla y allá la vamos a dejar este plana prácticamente aquí en la en medio le tenemos que agregar este dos pulgadas pero por lo mientras la vamos a dejar con la vamos a dejar plan vamos a ver aquí aquí este ya no se mueve nada este va a ser tu tu nivel entonces a ver lo vamos a levantar está alto quiere decir que a ver un punto más bajo sí que está está alto entonces vamos a ver cuántas pulgadas tiene de de alto cuantos tenis a ver uno dos casi tres tenis aquí está está perfecto así lo vamos a dejar ahí tenemos suficiente tierra para darle el finish ya después entonces aquí hacemos lo mismo dijimos que aquí es el high point el punto alto dijimos que vas a poner tu tu regla en el clavo en la cabecita del clavo ahí quiere para arriba le vamos a subir un poquito no puedo moverlo con una mano muy bien ahí está qué número es 6 con 5 6 7 6 con 7 son tres rayitas a hasta 6 1 lo vamos a dejar a 6 1 ahí está aquí tenemos 6 1 aquí le vamos a agregar son 80 y 83 fio le quiere 17 agregarle 17 pero le vamos a agregar este 20 20 para que sean números redondeados entonces le agregamos 20 para que para que te dé el pie le vamos a agregar 20 entonces 1 1 6 30 6 30 este va a ser tu nivel allá en el medio vamos a ver si queda arriba está perfecto entonces vamos a levantarlo a ver si a ver si necesita para para arriba o para abajo si está efectivamente arriba tenemos 6 3 vamos a ver cuánto de alto está 1 2 3 4 4 4 y medio 45 45 45 este a décimos son cuatro y medio tenes más este más alto aquí está está bien porque aquí está abajo porque allá eran 6 3 6 3 6 3 el que te dio el otro lado de la estaca ahí está miren estas esta estaca dice lo prácticamente lo mismo nada más que en diferentes este a en diferentes números ahí en el punto este miren es el high point punto alto quiere relleno 179 ah ahí lo que vas a hacer como ya se pasa de un pie ahí lo único que le tienes que agregar son las 79 79 décimos 7 7 tienen tenes con 9 décimos se los agregas y ya te queda un pie libre entonces a pero como no necesitamos agarrar el nivel ahí porque ya lo traemos desde el otro lado de la estaca lo vamos a buscar aquí quiere para arriba vamos a ver cuánto quiere para para arriba tenemos 63 necesitamos 63 a ver dejen ver le digo no puedo vamos a ver vamos a ponerle 68 a ver si aquí ya me da no quiere para arriba todavía vamos a darle otros vamos a darle 7 ahí ok queremos 63 aquí tenemos 7 entonces ese es tu nivel que tienes de allá de láser entonces como quieres 63 necesitas 1,2,3,4,5,6,7 7 7 tenis necesitas mira 1,2,3,4,5,6,7 esto es lo que necesitas de tierra a muchas personas se les se les complica es por eso que no les gusta este jale cuando van empezando son chalanes y mejor se salen porque los números no les voy a negar a veces son este jale un poco difíciles bueno pero el punto que que ya les dio una idea más o menos aquí dijimos que ya está voy a quitar esta estaca este palo lo vamos a quitar porque no deben de estar aquí en la carretera madera concreto no debe de haber en la carretera porque no está no está bien miren la parte de ahí está baja ahí está alto esta la vamos a escuchar un poquito para acá y ahí queda cualquier pregunta si no entendieron como como son las medidas cuáles son los números este déjenme saber y con gusto les hago un este un tutorial como como usar esta esta cosa y lo vamos a apagar ahí está apagado este es automático aunque no esté bien este anivelado solito se se anivela bueno vamos a darle otro rato creo que ahí viene el agua estamos amigos y